Estamos perdiendo la seguridad. Columna de Paloma Valencia. Según Naciones Unidas, Colombia alcanzó 230.000 hectáreas de coca en 2022, la siembra más alta registrada en la historia. La producción potencial de clorhidratos de cocaína creció un 24%, llegando a 1.738 toneladas, y las cosas parecen mostrar que solo van a empeorar. El gobierno Petro renunció a la política de drogas, dijo que era un fracaso. En lo ocurrido del 2023, la erradicación cayó al 79% con 36.000 hectáreas, menos radicales que en 2022. Como era de esperarse, la inseguridad viene avanzando. La coca financia a los grupos ilegales. La masacre, ya suman 64 casos y los líderes asesinados alcanzaron tres dígitos con 100 casos. El secuestro llega a los 131 casos y la extorsión se ha vuelto un pago obligatorio aún para los campesinos más pobres. 5.795 casos. El informe reveló que el año pasado, el 65% de los cultivos ilícitos en el país se concentraron en Nariño, Norte Santander y Putumayo. Este último con un aumento del 77%. Hace evidente que la coca está en zonas de fácil siembra y sobre todo de sencilla movilización hacia otros mercados. El 21% de los cultivos ilícitos se encuentran en zonas de frontera. Había dicho el gobierno que no atacaría a los campesinos cultivadores, romantizando la idea de que la coca los enriquece. No es cierto. Ninguno de los municipios localeros ha salido de la pobreza. Por el contrario, se hunden en la violencia. Naciones Unidas menciona que entre 2017 y 2022 los municipios localeros tuvieron que enfrentar 2,8 veces más amenazas y 4,3 veces más homicidios que otros municipios. Además, la presencia de los grupos armados ilegales es 3,6 veces mayor en esos municipios. Decían con la boca llena que la lucha contra las drogas había fracasado. Y quien fuera a creer que el experimento de cesar la mostraría que, pese a los escasos resultados, estos eran mejores que los de ahora. Guerra contra las drogas que no íbamos a ganar y ahora la vamos perdiendo. La fumigación permitió erradicar en su mejor año 2007 150.000 hectáreas y la manual cerca de 97.000 hectáreas en 2008. En el 2012 el país tenía 168.000 hectáreas, en el 2011 cayeron a 48.000. En el 2012, incentivos del Acuerdo de La Habana sumados a ganar publicación aumentaron las hectáreas hasta los niveles de hoy. Para 2022 el 49% de la coca estaba en zonas de manejo especial, 21% en parques nacionales, 18% en resguardos indígenas, 4% en comunidades negras, 2% en reservas forestales. Todavía no se conoce la política antidroga del gobierno, suponiendo que el ex viceministro de defensa del gobierno, Petro, mencionó que los recursos y la estrategia de las fuerzas se ha direccionado a la interdicción, dejando atrás otros temas. Sin embargo, en lo corrido este año la cocaína incautada ha caído un 9%, la heroína un 44% de los insumos sólidos, un 38%. El panorama de seguridad no es alentador, y no solo por la creciente coca, sino por la política terriblemente inapropiada sobre nuestras fuerzas armadas. Quedé alarmada con las declaraciones del ex viceministro de defensa que pasaron desapercibidas. Mencionó que la inteligencia de las fuerzas no se está usando para propósitos de seguridad nacional. La inteligencia se ha deshabilitado enormemente. También reconoció una política de brazos caídos. A las fuerzas militares las tienen amaniatadas, asustadas, donde los comandantes no tienen contacto con el ministro, y sentenció de manera terrible. Creo que la venganza es del ministro. Con los cultivos de coca no aumentó los procesos de negociación con todos los grupos criminales, las fuerzas armadas sin posibilidad de acción, los programas del gobierno para fomentar la criminalidad como jóvenes en paz, gestores de paz y la liberación de criminales se ven tres años futuros. Temo pensar que este sea el tobogán del tiempo que nos devuelva los violentos y tenebrosos años 90, de los cuales ningún colombiano quiere ni el recuerdo.